Gracias, buenas tardes. La donación forma parte de un esfuerzo conjunto entre el gobierno dominicano y el sector empresarial, según las autoridades. República Dominicana y el pueblo dominicano tiene tradicionalmente una vocación solidaria. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, entregó el donativo. Así como otras naciones han sido solidarias con nuestro país en momentos en los cuales hemos tenido necesidades, estamos en este momento en una muestra de solidaridad. El lote contiene 101.000 dosis de vacunas para Honduras y 304.001 al gobierno de Guatemala. La solidaridad de los pueblos hermanos, especialmente en el área de Centroamérica y República Dominicana, cada día debe fortalecerse y verse reflejado en este tipo de acciones donde recibimos hoy 101.000 vacunas. Y cada vez que este guatemalteco reciba una de estas dosis, va a estar recibiendo una dosis de seguridad, va a estar recibiendo una dosis de esperanza, va a estar recibiendo una dosis de salud, pero especialmente una dosis de solidaridad. La República Dominicana continúa encabezando la lista entre los países con mayor número de ciudadanos vacunados en la región. Esta donación se suma también el vecino país de Haití, al cual en los próximos días el gobierno dominicano donará unas 100.000 dosis de la fórmula inglesa.